Celebramos el 25 aniversario, 25 curso académico en el que se inauguró la Defensoría Universitaria en la Universidad de Huelva. Es un marco que yo creo que institucionalmente tendríamos que, y nos parece interesante celebrar, lo hablamos con la rectora, con María Antonia Peña, para ver si ella lo consideraba adecuado y lo presentamos a la Asamblea de toda la Conferencia Nacional de Defensoría Universitaria y finalmente nos dieron el impulso para organizarlo aquí en Huelva, una conferencia nacional que además llega en un momento muy crítico en el ámbito universitario en general y particularmente también, por supuesto, en la Defensoría Universitaria. Trabajamos temas de gran actualidad, problemáticas claves para el desarrollo de la función universitaria, del ámbito social y, por supuesto, académico también de las universidades. Desde temáticas que van de los problemas de la inclusión y la atención a la diversidad en todos los colectivos universitarios, tanto el profesorado como el alumnado o el personal técnico de Administración y Servicios. También los problemas de la cultura restaurativa, en el que valorar más, no las penas, sino la restauración de aquellos aspectos que hayan sido problemas en la universidad. Después también aspectos como, en el marco de las nuevas leyes universitarias, de las nuevas normativas, pues valorar y replantear el sentido de las propias Defensorías Universitarias y cómo pueden mejorar para atender esas nuevas problemáticas. Y, por supuesto, los nuevos problemas que les presentamos a los estudiantes, pues todos estos nuevos contextos en los que nos estamos barajando. Esos son realmente las cuatro temáticas fundamentales, pero que además aquí en Huelva, por la conmemoración del 25 aniversario, pues incluimos una mesa en la que están presentes todos los antiguos defensoras y defensoras que formaron parte también de la Defensoría Unubense y que siguen formando parte de la Defensoría Unubense, porque esto siempre marca carácter, siempre estamos como defensores y defensoras.